Música Esto se llama 12 preguntas cruciales de marketing para llevar tu negocio al éxito Y antes de empezar, nada más déjenme saber qué armas portan Por favor, empresarios y empresarias, levanten la mano O sea, ya tienes un negocio, levanta tu mano Ok, mira, muchos, bienvenidos Esta plática es para ustedes y espero que de verdad sea de utilidad Y para ayudarte a pensar en este tipo de cosas Vamos a compartir 12 preguntas cruciales de marketing para llevar tu negocio al éxito Y voy a empezar por la pregunta más obvia Más obvia que pueda haber y por eso me voy a bajar porque me gustaría escuchar algunas de sus respuestas ¿Cuál es tu definición de empresaria o empresario? Entonces déjenme platicarles una definición de empresario que a mí me encanta Y que tristemente no se me ocurrió a mí Se le ocurrió a un señor, creo, porque cuando menos a él se lo oí primero Que se llama T. Harv Eker T. Harv Eker dice esto Y lo importante de la definición es porque nos va a servir de guía a lo largo de todas las preguntas Él dice Un empresario o empresario es una persona que le resuelve problemas a otras a cambio de dinero La siguiente pregunta es ¿Y qué problema le resuelves a tus clientes? Oye Enrique, yo hago eventos Pues anda por ahí la señora a los eventos Pues ¿Cuál problema? Pues sí, tiene un problema El problema es tengo que hacer un evento y no sé a quién se lo tengo que hacer Tú que haces Tú que haces páginas web Le resuelves el problema de estar presente en la red a una empresa Tú que vendes sistemas de cómputo para control Le resuelves el problema del control eficaz y efectivo y en tiempo real a tus clientes Ahora sí Siguiente pregunta Pregunta número tres Y perdón si voy rápido ¿Sabes quién es tu competencia? Todos tenemos competencia Y no me digas Sí, pero yo soy mejor ¿En qué eres mejor? Aquí, ojo compadre Nunca te pelees con nadie que no conoces porque te va a romper el hocico A lo mejor no Eso significa Conoce a tu competencia Conoce sus fortalezas ¿En qué es bueno? ¿En qué te gana? Conoce sus debilidades Y aprende cómo ganar sin pelear Pregunta cuatro ¿A quién le vas a resolver el problema? ¿A quién? Específicamente a quién Y aquí sí, ojo Pónganle cara al compadre Pónganle cara al cliente Pónganle cara a la empresa Volvemos a lo mismo Tú vendes mantenimiento industrial Yo sé que eso es abstracto No me digas Dime quién es tu cliente Y dime a qué cliente puedes atender mejor Y entonces A lo mejor es bien importante que definas que tu cliente Es una empresa que no tiene más de 150 personas Que tiene máximo dos instalaciones Que además le gusta firmar contratos Al menos de seis meses a un año Y que paga por igual a mensual Ese es mi cliente Y eso es lo que ando buscando ¿Por qué? Porque cuando sabes lo que andas buscando Es más fácil encontrarlo La siguiente pregunta es Ya que sabes quién es Les voy a decir algo Que ahorita se los voy a contestar poquito Pero el viernes lo vamos a hablar más en detalle ¿Cómo le vas a vender más? Y esto, vuelvo Es un anticipo de la plática del viernes Si tienen la oportunidad de venir Vengan, mismo lugar, misma hora Acá nos vemos La mayor parte de los negocios pequeños No aprovechan al 100% El potencial de compra de sus clientes Ojo No significa Métele las ventas a tehuacanazos Significa No le has dado a tu cliente Más pretextos Para que gaste más dinero contigo Pero si quieres saber Cómo le vas a hacer para vender más Te voy a dar tres pistas Uno Provoca una experiencia positiva en el negocio Que sea placentero Hacer negocios contigo Mantén contacto continuo Y desarrolla y mejora La relación con el cliente La pregunta siguiente es ¿Qué haces diferente? ¿Qué va a ser diferente? Esto que yo les platiqué Nos podemos sentar Y podemos hacer de tu negocio algo igual Porque tú me vas a decir Yo ni soy pediatra Ni me puedo vestir de Spiderman Ya lo sé Muchas veces es un pequeño detalle Es algo que le hace recordar al cliente Que te da gusto Que haga negocio contigo Que lo respetas Pregunta siete y clave Tu cliente lo necesita O lo quiere Porque ¿Dónde anda mi niña De las necesidades? A ver niña de las necesidades Dime hola Ok Corazón Tienes toda la razón Nada más que hay dos tipos de necesidades Necesidades reales Necesidades reales Y necesidades deseadas Y nosotros que somos unos humanos cualquiera Adivina cuál es de las dos necesidades Atendemos primero Las reales o las deseadas Las deseadas Pregunta ocho ¿Cuál es tu conductor de tu negocio? Los negocios tienen conductores ¿Qué es el conductor? El primer pretexto con el que te busco Ok Y hay esencialmente cinco conductores de negocio Lo recomendable es que si tu negocio va empezando No lo tienes muy claro Identifiques uno de estos Porque y después vayas sumando Los que te vayan conviniendo La pregunta es ¿Dónde te quieres posicionar? Y normalmente el posicionamiento Va acompañado por la propuesta única de ventas Si no se acuerdan Que es la propuesta única de ventas Se los platico el viernes Ok Pero encuentren su ubicación Y hagan todo lo posible Porque el cliente te vea como tú quieres que te vea ¿Qué significa eso? Que si quieres estar arriba Te tiene que ver arriba Y si quieres estar a nivel de cancha Te tiene que ver a nivel de cancha Pero tiene que ser muy claro El posicionamiento que estás buscando No esperes que te posicione el mercado Porque cuando te posicionen Te van a posicionar feo Y no te va a gustar Pregunta diez ¿Cómo le vas a hacer Para entrar en la conversación interna De tu prospecto? Miren Vamos a pensar que alguien vende Quedemas faciales ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien? Y podría decirte Cualquier persona En una ciudad Como la Ciudad de México Que se expone al sol Necesitaría un tratamiento facial Sí Pero la conversación interna De tu cliente Es bien diferente Dependiendo En qué edad y momento de vida esté Porque No es lo mismo El tratamiento que necesita Una muchacha Que tiene 24 años Que está en lo más alto De su losanía Que en realidad Necesita un poquito de atención Que además Tiene novio Está haciendo planes Para casarse Y francamente Su cutis es maravilloso Que una niña De 16 años Que se aprieta los granos Que su mamá Le da 37 manazos Y que en su Este Y que en su escuela Le hacen bullying Precisamente por lo mismo Pregunta 11 Acuérdate que la gente Cuando hace negocio contigo Lo primero que está pensando Es yo que gano con esto Ustedes al estar aquí Lo han pensado Se han levantado de varias personas Porque seguramente dijeron Mismos chistes Mismas historias Y te ves wey Ustedes se quedaron Que bueno Ustedes son los importantes Y vuelvo a lo mismo Cuando yo hago una plática La primera pregunta Que hago es ¿Quién va a estar sentado En las butacas? No de qué quiero hablar Porque cuando yo entiendo Quién está sentado Puedo armar un mensaje Que les haga ganar algo Porque ustedes me dan La oportunidad Y están aquí a lo mejor Porque ya le agarraron El gusto a la sillita Y ahorita dices Oye estoy en la mitad De la fila Si me levanto Va a estar tardado Salir de aquí Pero la otra alternativa Es que de verdad Se estén quedando Porque sienten Que les estoy dando algo Piensa en eso lo mismo Tú tienes que sentarte En tu negocio En tu escritorio De director de negocio De directora de negocio A pensar en el rey De tu negocio Que es tu cliente Pregunta 12 Y última ¿En qué orden Conque estarían Estas preguntas? Las preguntas son ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? El por qué va al centro El cómo va en el aro De en medio Y el qué va al final Y quiero decirles una cosa Esto no es invento mío Nuevamente Esto es algo Que yo encontré Y les voy a dar La referencia El autor de esto Se llama Simon Sinek Así como se oye Con K al final Y con I latina Elegantemente pronunciado Es Simon Sinek Entren a YouTube O a una página Que es TED TED.com Y busquen Simon Sinek Mi recomendación Es que Aunque el tipo Habla un inglés Muy clarito Vean la versión Subtitulada Que es extraordinaria Y vean los 18 minutos Que dura el video Que yo aquí Nada más les voy a platicar Tres Y espero que con eso Los convenza De que vale la pena Entrar a ver Simon Sinek Es un guate Que está Tiene un libro Que es muy interesante Y no les voy a dar El título Porque se me ha hecho A perder el asunto Pero él dice En la vida Hay tres preguntas Importantes Y en el orden En el que las contestes Es trascendente o no Y esas tres preguntas Son ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y en el orden En el que las contestes Vas a ver Cómo se profundiza O cómo se queda En la parte de afuera Y es lo que dice ¿Por qué hay gente Que tiene tanto éxito Con sus negocios Y otra gente Que fracasa? Por el orden En el que contestan Las preguntas Vamos a decir Vamos a empezar Bien simple Oye, ¿tú qué haces? Diseño páginas web ¿Cómo? Pues con una serie De herramientas Dreamweaver Bla, bla, bla Esto, lo otro Oye, ¿por qué? Pues porque de algo Hay que vivir, güey Si mi familia Necesita comida Etcétera Esto aprendí a hacer Esto es lo que sé hacer Ya se acabó Ahora vamos a llevarlo Al revés ¿Por qué haces páginas web? ¿Sabes qué? Porque yo siento Que toda empresa Por pequeña que sea Requiere una presencia Digna, adecuada Y vendedora En internet Que le permita Alcanzar sus objetivos Empresariales y personales ¿Cómo lo haces? Ayudándome de herramientas Especializadas Pero entendiendo Qué es lo que quiere el cliente Y en qué le puedo ayudar En la parte que no entiende ¿Qué es lo que haces? Entregar un proyecto Totalmente hecho Para alguien que necesite Una página de internet Y ahora la pregunta es ¿Cuál de los órdenes Te parece mejor? E invariablemente El por qué Y ahora sí Mis queridos amigos No saben cuánto Les agradezco Que hayan estado aquí Si van a seguir en la semana PyME Nos vemos el próximo viernes Nos vemos mañana Nos vemos el sábado Y el último consejo es Deja de pensar Y atrévete a actuar Y que Dios los acompañe Y nos vemos Muchas gracias por haber venido Gracias por ver el video